xmo donde estan ustedes? tenemos que juntarnos El track se ha hecho pija Yo también Conmigo Muerto uno Rockford Arriba arriba El skyline negro Mate a uno del skyline Pero no pura No Pura Por qué hiciste esa estupidez Chicos, espérense el pink Escuchame Escuchame en el pink El auto se me queda Nos bajamos de acá Si, si, si La bajaron, la bajaron a Amigo, me hicieron mierda el auto Tenemos acá delante uno de ellos ¿De dónde? Rockford, la bajaron a Cruz, amigo No, no la bajaron Sí, la bajaron, la bajaron Pero amigo, ¿por qué se bajan ahí en medio? ¿Desde dónde te están disparando? Están en Rockford Plaza Está toda la regla pinchada Ten cuidado en Rockford Plaza Que dice que lo dispararon desde ahí ¿Tienes el auto verde? Yo soy el auto verde Ah, ok, ya la vi Están hechos mierda Yo no me los hice bastante mierda Están subiendo Suben, suben Suben, van a seguir subiendo Están ahí, te los zapas de frente Este tipo está escogidísimo, eh Sí, sí, sí Se le quedó el auto FISP Quiero que viene otro auto subiendo, eh Yo quedé sin out Yo quedé sin out Tengo que posicionarnos en el lugar Tengo que posicionarnos en el lugar Ay, pura, weón Casi nos matan, weón Porfiado Pink, vamos, pink, todo pink No, mentira Diría que no vaya por ahí Tengo uno, tengo uno ¿Dónde? 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 Eh, en la de abajo del Nemesis Literalmente Atrás de, mira, del este no es uno acá, may Atrás mío Maté uno, ayúdame Estoy acá, estoy acá Ayúdame Muerto, 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 muerto Estoy en una bala, mío Mati dos, mati dos, mati dos Mati, 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 mati Acelera, 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 acelera Muerto, uno, muerto, uno Ayuda Cúbreme, yo estoy en la mierda, eh Muerta, 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 muerta Estoy poniéndome, no, no, no Estoy poniéndome, voti Estoy poniéndome, voti, espérame Por la tienda de ropa Por la tienda de ropa Frente por la tienda de ropa Bueno, si agarró esta posición Estoy puto, weón Cura, curite, curite Yo estoy al frente Mira, escuchame Yo estoy en un edificio Al frente de tienda de ropa O sea, de De pelugría Mira, vamos Nos podemos ir a los callejones Cuando bajen del techo Los podemos hacer mierda Eh, no, no, no El Paragon está Lo tiene, coso Pero está acá Se quedó, ¿no? Se quedó, ¿no? Venga, venga, venga Parago, postale Parago, postale Caléame algo, hermano Por favor Nadie me está caliando nada Baja, cura, baja Baja Pará, que hay mucha gente En el techo Pero no puedo ir, literal Necesito agarrar un auto, yo Voy a agarrar Tengo que agarrar Y yo, pero Mucho Oh, me hicieron mierda El techo del frente, weón Mierda Estoy diciendo, bro No, 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 no Están todos en coso Chicos, escúchame Están en el techo del frente De esta mierda De De donde estoy yo, weón Curá, no te asome Curá, no te asome Están en la mierda Están en la mierda Están en la mierda Lo dice mierda Lo dice mierda Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto No, 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 no Rota Son dentro, son dentro Pinta, arriba, pinta, arriba Muerto, muerto Bien Vamos Muerto, muerto Muerto, muerto Te dicen que no te asome, weón Tengo muy poco ¿Qué? Nadir, ¿estás bien? Muerto Muerto el de McLaren Muerto el de McLaren No se bajó, se bajó Está bien, está bien, está bien Toda una bola, toda una bola Toda una bola ¿Dónde, dónde, dónde se bajó? ¿Dónde? Muerto, muerto, muerto Buena, buena Para que le robo Que no tengo arma Voy a robarle que no tengo arma Ya se me desintegró Techo del frente de bloquería Necesito ayuda, urgente Ok, güey El paragon, sirve Queda uno ahí arriba, Mike No veo, no veo, no veo, no veo No veo, no veo, no veo Vamos a sacar, Diego Muerto, muerto, muerto Es que están en la mierda Voy a subir a cachar esto Subí, 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 no, subí Voy a intentar hasta la hora cruzó Ni a uno ¡Suéltale, suéltale, 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 suéltale! Nos vamos a sacar, nos vamos a sacar Tengo otro acá, yo, tengo otro Bajando porque tiene ropa Muchachada Abatido, ¿no? Ah, están una bala los dos ¿Queda otro? Sí, sí, bajaron ¿Queda otro? ¿Dónde? Sí, sí, ¿dónde? ¿Dónde nos subimos? ¿A la escalera? ¿Dónde nos subimos? ¿Ahí, ahí? Abatido tres, abatido tres Sí ¡Otro más, otro más! ¡Muerto! Bajaron a la tía, bajaron a la tía Bajaron a la tía Queda más gente, queda más gente, creo Sí, creo que queda más gente Voy a intentar cachar para sacar algo Estoy muy en la mierda, amigo Sí, yo también estoy cachando a los dos que bajamos en el techo No, yo creo que no voy a poder cachar, ¿eh? Necesito que saques algo de ahí ¡Sí! ¡Ah, bien! Bajaron a la tía, bajaron a la tía Bajaron a la tía Queda más gente, queda más gente, creo Sí, creo que queda más gente Voy a intentar cachar para sacar algo ¡Qué metida de pene! ¡Ay! Necesito que vengas con el auto Si puede, a donde bajamos a los dos del techo